Hola, bienvenidos a Roxanarte. Hoy haremos un dibujo de un personaje de Rainbow Friends. Voy a utilizar lápiz, borrador y marcadores a base de agua. Primero voy a trazar mi línea vertical y horizontal de forma muy clara y suave para poder borrar fácilmente y después voy a marcar dónde quedaría lo más alto y lo más bajo de mi figura. Este personaje se llama Blue, entonces primero trazaré un círculo hasta donde llegaría la parte más alta de la cabeza y como al inicio tracé dónde quedaría la parte más baja, donde van los pies, entonces hay una pequeña distancia en lo que es el cuerpo y las piernas y lo voy a marcar y voy a hacer una figura que es ligeramente ovalada y rectangular. Después a partir del punto en medio voy a marcar una parte donde van las piernas, pero están ligeramente separadas, entonces vamos a hacer esa división que pasa por la línea de en medio para que nos quede lo más simétrico posible. Y después voy a hacer una curva hacia arriba que sobrepase el círculo de la cabeza para hacer el brazo. Después nos pasamos al otro lado donde iría el otro brazo, pero este va hacia abajo y vamos a sobrepasar un poco la línea del centro porque tiene los brazos ligeramente largos. Y después de aquí vamos a darle figura a las piernas, esta la separación es el ancho del cuerpo. Para darle forma a los pies lo tienes que hacer redondo y luego recto para que quede así. Después de esto con mi goma de borrar voy a corregir todas las líneas que no me gustan y voy a tratar de hacerlas lo más limpias o que no queden tan gruesas para que podamos dar color. Para la corona está ligeramente inclinada hacia la izquierda, haces una curva sobre el círculo y después haces esta forma y le das un poquito de volumen. Para que me quede bien el rostro voy a hacer la misma división de línea vertical y horizontal de forma muy suave y voy a colocar en cada lado un círculo ligeramente grande no tanto como para llenar toda la cabeza pero más o menos ahí hay que calcular el espacio y los ojos, tiene otro círculo dentro y luego después le haces un triangulito. Para la boca va a ser un punto de ojo a ojo y luego vas a hacer una curva no tan marcada y después para la parte de abajo vas a hacerla más grande. Aquí ya puedes hacer la parte de la lengua o si quieres hacerlo de la otra forma le puedes hacer un ojo de botón y lo que es la baba escurriendo pero ahora vamos a darle color y con el tono amarillo y amarillo ocre voy a darle vida a la corona y con el ocre voy a dar la sombra. Esto no es necesario que lo haga solamente si tú quieres se lo puedes hacer. Después con un tono azul claro le di color al brillo que está en su cabeza y después con el tono azul primero delineé toda la figura para evitar salirme de la raya y después la fui rellenando con mucho cuidado. Un consejo para que quede bien con tus marcadores de agua te recomiendo que hagas trazos cortos así como los estoy haciendo yo son trazos cortos y juntos para que se vea lo más parejo posible no te recomiendo que hagas trazos muy largos así que esta sería como que la manera más eficaz y que va a quedar mucho más parejo. Después con el tono coral, rosa o salmón puedes pintar lo que es la lengua y con un estilógrafo negro de punto 5 o del punto que tú tengas vas a delinear algunas partes como lo que son los ojos, la boca y después toda la orilla de la figura. También si no tienes estilógrafo o marcador negro puedes utilizar ya sea un lápiz de color para que me quede más parejo e intenso el color azul vuelvo a pasar con el marcador encima y después de esto ya que está seco voy a utilizar un lápiz de color en azul un poquito más claro y con esto voy a agregar el brillo que voy a hacer que le voy a dibujar la parte donde le da más luz lo puedes hacer así como yo primero le doy el delineado y después le doy una capa pero no muy fuerte es una capa ligera solo trata de que quede lo más parejo posible con trazos cortos como te había dicho y va a quedar muy bien amigos y así quedó nuestro dibujo de blue espero te haya gustado por favor no olvides darle like suscribirte y nos vemos a la próxima